Música Queremos agradecerles como siempre la respuesta a estos programas y los invitamos a saber un poquito más sobre el liderazgo integral que estamos comunicando por medio de la página por medio del Facebook de la página y por medio del espacio también que tenemos en internet que es www.laurareina.com Este liderazgo integral que tiene como objetivo permitir que seamos más fuertes, más organizados que tengamos una vida un poquito más ordenada y que por ahí nos animemos a hacer cosas que quizás en otro momento de nuestra vida no las hacíamos Así que los invitamos a todos a compartir este espacio a consultar, pueden hacerlo por medio del mismo Facebook de la misma página y también pueden después mandar mensajes a la página de Tu Mañana del mismo programa El número de teléfono es 091-686945 es mi teléfono personal personal de trabajo el cual si lo pueden agregar también lo podemos comunicarnos por medio del Whatsapp que bueno, que es un buen instrumento de trabajo para este tema y yo los invito a que puedan pensar y reflexionar con respecto a lo que es el liderazgo integral porque nos ayuda a ser mejores personas a estar mejor de ánimo a levantarnos todos los días con metas claras con mucho entusiasmo y con una forma de vivir totalmente diferente a la que nos habían enseñado estar desde el otro lado ver la vida desde otro plano y eso es lo que me encanta compartir con todos ustedes así que por consultas no molestan pueden hacerlo por medio del celular y por medio de la página también del Facebook así que bueno, de esta forma los invitamos a ver este bloque que es el bloque motivacional y que lo compartimos con ustedes Estás viendo Tu Mañana por Río Uruguay Televisión y que otra forma los Gracias por ver el video. 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 Gracias.